Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abadir Entrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir